Bueno, mira mi obra, yo trabajo en las artes visuales y bueno, inspirada en este espacio, en este solar de desde siempre porque cuando era chiquita también pasaba, cuando era adolescente también lo frecuenté y bueno, a partir de ahora yo era convocada por estos 121 años en donde bueno, realicé una obra de la fachada antigua cuando las ventanas estaban a la calle, sobre calle San Martín y sobre calle Urquiza y había toldos y bueno, le intervino con un color que siempre les contaba la gente recién con el rosa, que en realidad, ¿por qué rosa? porque bueno, porque justamente los flamingos son rosas y bueno, le quería poner ese toque, ese color simbólico a la obra que representa, bueno, el nombre que tiene el lugar ¿Entrae recuerdos? ¿Entrae a este lugar después de tanto tiempo? Sí, mucho, mucho, mirá, yo ya piso los 50, así que desde los 16 años, 17 el Flamingo, la Belle Poc, bueno, Poquerino, que no venía, pero venía mi hermano, me acuerdo bueno, toda una serie de lugares que hemos transitado y que bueno, y que siempre seguimos transitando porque a pesar de que ya somos más grandes, igual venimos acá a este lugar gracias 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 gracias